Pongo un nuevo vidito, bueno, pues ya está la unión abrida. Vamos a la unión, vamos a ir pendiente. Hay que no hay que tomar fotos por aquí. Bueno, estaremos viendo porque nos quedan como 30 minutos y nos hacen las 8. Bueno, en 30 minutos nos quedan mucho bravo. Vamos a ver, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver, gente, que faltan 30 minutos y entramos a estudiar. Tenemos que llegar a 10 minutos antes. Bueno, aquí, vamos acá, ya cogemos la parte dura. Vamos a ver. No, no, no. Vamos a ver. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 La Paz La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!